El culto, el tiempo llega, comienza la oración. El alado se entrega silencio y atención. Si al santo Dios lamenta, queremos elevar silencio reverente. Habremos de guardar mil coros celestiales a Dios cantando están. Con ellos los mortales, sus voces unirán. Hacemos pues el alma en santa devoción. Gozando en dulce y calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación. A meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llevado, dejando la ocasión. Dios allá a nuestro lado, silencio y devoción. Silencio. 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 Gracias.